Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? ¿Qué dicen? Bienvenidos a otro capítulo de Econegocios acá en el grupo Ecomedios. La valla al 900 en los estudios centrales del grupo para contarte que hoy tenemos otro programa en esta tercera temporada. ¿Sabés a quién voy a entrevistar o a quién vas a ver en este momento? Gabriela Velac, responsable de Lácteos Luz Azul. Seguramente alguna vez algún queso, alguna manteca, alguna leche, algún fiambre, algo comiste de Lácteos Luz Azul. Gabriela te va a contar cómo le puso garra, fuerza y corazón para laburar estos meses de cuarentena, estos meses desde que llegó la pandemia y también cómo se animaron a la apertura de nuevas franquicias. Bueno, nada, no me escuches a mí, como lo digo siempre, es el momento que escuches a Gabriela y que te cuente y te va a servir, te va a servir como consejo también si estás emprendiendo algo. Dale, te la dejo, te la dejo, Gabriela Velac. Bueno, como te lo dije al comienzo, Gabriela Casiana Velac, vaya apellido Casiana también. Ahora te va a contar un poquito, ¿no? Bueno, socia gerenta, lo digo bien, de Lácteos Luz Azul. ¿Cómo te va? Gracias, Gabi, por este tiempo, ¿eh? Hola, un gusto. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes. A ver, Gabriela, gracias. Y una mujer que viene del mundo de los lácteos de hace rato, de una familia que está relacionada con el queso, con los quesos y que en el 2012 decidió hacerse cargo junto a su socio de Lácteos Luz Azul. ¿Lo digo bien? ¿Estudié bien la tarea o no? Sí, muy bien, muy bien, sí. En el año 1971, mi padre en la ciudad de La Barría pone en la fábrica de quesos de la familia, la Casiana, y bueno, toda la vida en la industria, ya te digo, soy del año 70, me delaté la edad, tengo 50 años, cumplí hace unos días, cumplí hace unos días 50 años, y bueno, desde muy chiquita en la industria de Láctea, primero en los comienzos con mi padre, y bueno, como vos dijiste, en el año 2012 decidimos con Ismael Braco, mi socio, emprender nuestro propio camino en la ciudad vecina de Olavarría, en la ciudad de Azul, estamos apenas 45 kilómetros una ciudad de la otra, y bueno, con esta emblemática empresa que fue fundada en el año 1971, manejada por la cooperativa de Luz de Azul, pero bueno, sabemos que el modelo cooperativista acá en la Argentina no funciona muy bien, y bueno, cuando pasaba a manos privadas, en manos de mi socio y mío, que tuvimos otra visión, mucho más comercial, nos focalizamos en más que nada darle valor agregado al producto, fue que desarrollamos, bueno, la verdad, este hermoso proyecto que hoy cuenta con 37 locales, y ya prácticamente la semana que viene vamos a abrir cuatro, todos en una misma semana. A ver, este programa va a ser interesantísimo, divertido, porque tenemos una entrevista que habla, vos le das y habla y habla y habla, está bueno esto, me gusta, me gusta, a ver, me vas a hablar de los nuevos locales, pero me haces acordar a muchas empresas argentinas, a otras pocas empresas argentinas, mejor dicho, como Ruival, que ya hemos entrevistado acá, la famosa empresa de juegos de mesa, Pantoche, también empresas que, pymes argentinas que a pesar de la pandemia, han trabajado, han trabajado y se han animado a lanzar nuevos productos, en este caso todavía seguimos en cuarentena, pero es un poco más flexibilizada acá en Buenos Aires, ¿verdad? El AMBA, pero te animás a abrir locales, ahora me vas a decir dónde, pero me parece que vos trabajaste, los cuatro meses de cuarentena trabajaste, son un rubro esencial. Claro, lo que nos benefició ser un rubro esencial, nosotros por suerte al tener alimentos de primera necesidad, no cerramos en ningún momento, y bueno, viste que cambió mucho la conducta en la cuarentena, la gente se quedó en su casa, se dedicó a cocinar, a comer más, estamos todos con unos quilitos de más, eso seguro. Bueno, nuestros locales se potenciaron muchísimo, yo te cuento que desde marzo a este último mes, las ventas en nuestros locales crecieron casi el 60%, todo lo contrario a lo que pasó en otros rubros, nosotros crecimos, la cuarentena nos favoreció, a ver, no podemos decir que la cuarentena favoreció a nadie, estamos de acuerdo, porque la verdad que esto es algo que nos ha afectado emocionalmente la salud, no podemos decir que favoreció, pero bueno, dentro de todo lo malo que generó la cuarentena, hubo rubros que nos pudimos zafar, y bueno, los locales nuestros que hasta antes de la cuarentena, te cuento, el día 19 de marzo abrimos el local número 36, el día que se declara la cuarentena nosotros estábamos inaugurando el local número 36, y en la semana pasada inauguramos el local 37, o sea que en plena cuarentena pudimos inaugurar un local, y como te conté, la semana que viene inauguramos en Barrio Norte, en Congreso, en La Rioja, en la provincia de La Rioja, que mañana estoy saliendo para La Rioja, y en Tucumán, viste un pueblito cerquita a Concepción, en Concepción de Tucumán. Bueno, la verdad que es súper exitoso el modelo de negocios que creo que estamos desarrollando, que llevar un producto directo de fábrica sin intermediarios al consumidor. Ahora, a ver, trabajaste mucho y creo que en estos cuatro meses has trabajado más, como lo dijiste, que anteriormente, ¿no? A ver, en septiembre, te propongo un jueguito, en septiembre parece, se habilitan los vuelos al interior del país, ¿no? Parece que rubros como los aviones, los barcos, los micros de larga distancia, van a empezar a poder moverse nuevamente en el interior. Todavía falta, pero está estipulado. Si a vos hoy te dicen, bueno, Gaby, tenés la posibilidad, te dice tu socio, tenés la posibilidad de descansarte unos días. A partir de septiembre podés viajar a cualquier parte del interior. ¿Qué parte elegirías? ¿Del interior del país? Mendoza, Jujuy, Salta, ¿dónde? Bariloche, Bariloche, San Martín de los Andes, me gusta mucho esquiar, me gusta la nieve, así que ojalá que septiembre, que todavía tenemos nieve, me pueda tomar una semanita para ir a esquiar con mi familia. Bueno, ya te digo, ya te digo que Fly Bondi te va a estar regalando un pasaje a vos con un acompañante para que te puedas hacer una escapada a partir de septiembre, octubre, noviembre, a cualquier parte del país para disfrutar y descansar unos días después de tanto laburo. Gracias a Fly Bondi por acompañarnos, ¿eh? Bueno, qué buena noticia, esa sí que fue sorpresa, ¿eh? No me la esperaba. Ojo, ¿eh? Otra cosa, tengamos en cuenta que acabás de abrir una nueva franquicia, perdón, ¿franquicia o local propio? No, 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 nosotros ya no abrimos locales propios, tenemos seis locales propios y abrimos todas franquicias. La semana que viene vas a abrir franquicias, bueno, ¿vas a estar por Barrio Norte y demás o solamente te vas a La Rioja? No, yo me voy a La Rioja y tengo un equipo que va a Barrio Norte, porque nos tenemos que dividir porque son muchas franquicias. Entonces, equipo de la semana, cuando venga la semana que viene por acá, le vamos a estar regalando también un Ruta 60, un vino de Fiambalá, Catamarca, gracias a Finca Don Diego, para que puedas brindar con todo tu equipo por estas nuevas aperturas. Bueno, la semana que viene se lo vamos a estar dando para que te lo hagan llegar y puedas disfrutar de este Ruta 60, gracias a la gente de Finca Don Diego, de Catamarca, ¿eh? Es espectacular. Bueno, otra de las provincias que tenemos ahí en vista, poder abrir un Luz Azul en Catamarca. Bueno, está bueno. ¿Quién te dice? Alfajores, ustedes no, ¿no? Sí, nosotros hacemos Alfajores Luz Azul, sí, sí, tenemos nuestra propia marca. Bueno, está bien. Ahora me vas a contar un poquito. Algo de los lácteos, ¿no? Por lo general las empresas en el mundo de los lácteos, ¿no? O se especializan en quesos, o se especializan tal vez en leche, o tal vez... Pero ustedes tienen un gran abanico de productos, un gran porfolio de productos. Sí, eso es, al tener nosotros locales de venta al público directamente, nos vimos en la necesidad de desarrollar toda la línea de productos. Y te cuento que hace apenas 10 días lanzamos nuestro gran producto que fue la leche, que realmente no teníamos la tecnología adecuada para poder desarrollar este producto, y sacamos la leche larga vida, entera y descremada. Bueno, realmente fue toda una apuesta para el mercado, con un precio súper competitivo. Así que ya pueden encontrar la leche Luz Azul en todos los locales de la cadena. La leche la probamos, así que felicitaciones, ¿eh? Aparte tienen de todo, ¿no? A ver, ustedes tienen, a ver, venta directa, por supuesto, de sus locales propios, pero también desde las franquicias que tienen todo ese abanico de productos, ¿no? Ahora, la pregunta que te iba a decir, que en parte me la respondiste, ya al comienzo, es cuando el presidente dijo el 20 de marzo, bueno, chicos, se tienen que quedar en casa, hay que cuidarnos, la cuarentena empieza. Bueno, ustedes, me dijiste, ya estaban laburando, pero ¿cómo fue? ¿Cómo le hablaste a tu equipo y le dijiste, bueno, a ver, hay cuarentena, se viene la pandemia, pero nosotros no se preocupen, seguimos trabajando y tenemos estos planes y estos proyectos? Sí, bueno, te cuento, como todo el mundo, al principio fue incertidumbre, saber qué iba a pasar, realmente no te puedo negar que todos entramos un poquito en pánico por la situación, no sabíamos de qué se trataba la enfermedad, qué iba a pasar, pero yo reuní con Ismael, reunimos a nuestro equipo de trabajo y les dijimos que, como había médicos que tenían que seguir atendiendo a los pacientes, la policía tenía que seguir controlando, nosotros teníamos que seguir asegurando el abastecimiento de un producto tan importante como es los productos lácteos a toda la población, que éramos dentro de todos el grupo de gente elegida para poder seguir sosteniendo la producción y abasteciendo al consumidor. Así que realmente el equipo respondió fantásticamente, nadie tomó ningún tipo de dudas ni de miedo, todo el mundo se puso la camiseta y apoyaron. Nosotros tenemos 120 personas que trabajan directamente en la empresa y otras 200, 220 personas que trabajan a través de las franquicias y te puedo asegurar que todo el equipo de Luz Azul, más de 300 personas, estuvimos estos cuatro meses al pie del cañón, tratando de adaptarnos permanentemente a los cambios de horario, porque también hubo cambios de horario que podían abrir pocas horas, después los horarios se extendían, después se volvía para atrás. Bueno, realmente una gran adaptación del equipo, del equipo de marketing, pudiendo hacer, desarrollamos muy rápido todo lo que fue la tensión de delivery, armamos gente que se dedicó a llevar la mercadería con motos, con autos, bueno, realmente se, viste cómo es el argentino, el argentino enseguida se adapta, se reinventa y dale para adelante. Y algo lo que decís, ¿cómo es el argentino? El argentino tardó 15 días, dijo 15 días de incertidumbre, cuando vio que empezó, esos 15 días sirvió para pensar, empezar a carburar y empezaron a trabajar, a crear los vivos en redes sociales, los productos, las charlas, las entrevistas con celebrities, con famosos. Ustedes tienen participación en redes sociales también con periodistas, con celebrities. Ahora, muchas empresas vieron en el mercado, en el mercado electrónico, en el comercio electrónico, la oportunidad de vender. Proyectos que tenían tal vez para más adelante, como por ejemplo, de Lepian Spirit, la marca que tiene hoy Tres Plumas y otras marcas, que pensaban abrir en septiembre, debido a la cuarentena, se cierran los boliches, se cierran los bares, tienen que pensar para poder vender. El 1 de junio, en tiempo récord, sacan el de Lepian Spirit comercio electrónico. Ustedes, ¿cómo se llevan con el comercio electrónico? Mirá, lo nuestro, al ser un producto que necesita cadena de frío, ahí en ese sentido estamos un poquito más complejos por el tema de la logística. Vos calculá que nuestro producto necesita el transporte con una temperatura de 4 grados. Ahí eso nos complica. Pero sí nos podemos adaptar al delivery cortito de la zona. La gente empezó a llamar a través de las redes, quién lo utilizó para saber los combos, para saber las listas de precios. Se comunicaba directamente con las sucursales a través de los teléfonos fijos, del WhatsApp, y hacía su pedido. Y las sucursales, en un radio cerca de la zona, se entregaron los pedidos. O sea, si bien no funciona lo que es la venta electrónica, sí a través de las redes, sí a través de las herramientas que posibilitan la internet, pudimos lograr capitalizar esa venta. Se vienen nuevos locales, pero quiero que me cuentes qué otra novedad le podés adelantar de cara al futuro. Ya estamos hablando de una post-cuarentena, ¿no? Creo que en la mayoría del país está un poco mucho más flexibilizado. Seguramente debe pasar allá en Azul, en Olavarría. Pero, ¿qué novedades se vienen aparte de los lanzamientos? ¿Te parece que me lo cuentes en un ratito después del corte? ¿Te parece? Vale, dame un segundito. Enseguida volvemos con más lácteos luz azules. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. ¿Viste? Gabriela Benáquez es una genia. Viene de la familia de quesos. Viene ya del mundo del rubro. Y bueno, seguramente en esta primera parte que escuchaste, aparte de los mimos que le dan las empresas, bueno, te cuenta y te contó, mejor dicho, cómo han trabajado en estos meses. Ahora escuchala, escuchala, porque te va a contar acerca de las nuevas aperturas y los planes que tienen a futuro. Para mí es una mujer de maravilla y seguramente te va a servir todo lo que viene ahora en esta segunda parte de Ecoregocios con Gabriela Benáquez, responsable de Lácteos Luz Azul. Segundo bloque, acá en Ecoregocios, tercera temporada. Primero, agradecer a Umin por acompañarnos como siempre. Gracias a Ignacio Calderín y a todo el equipo. Tercer año consecutivo que nos está acompañando en una de las prepagas más importantes del país. Gracias también a Custa Barbetrack, la empresa que fundó Mariano Acosta, que volvieron a abrir en Rosario ya hace un tiempo, pero en Buenos Aires ya volvieron a abrir en el Terraza de Mayo, en Malvinas Argentinas. Ya están atendiendo siempre con turnos previos, respetando el protocolo de sanidad. Bueno, ya podés ir a cortarte el pelo, afeitarte un poquito. ¿Vos sos coqueta, Gabi? No, mucho no, no. La verdad que, obviamente que como toda mujer me gusta estar arreglada bien, pero no soy de comprarme mucha ropa, ni de las alhajas, soy muy simple. ¿Y del pelo? Y, ¿viste? Bueno, por ahí el pelo sí soy un poquito, estoy un poquito más encima. Vos sabés que Carolina Rey Blanco es la directora de marketing de Godrex, ¿no? Godrex es la empresa que hoy tiene marcas como, por ejemplo, Isue, clásica marca Isue, Roby, empresas, Bill Neck, ¿no? Bueno, me dice que cada vez que entrevistes a una invitada en tu programa, quiero que le preguntes cuál es su look de cuarentena, me dice. A ver, ¿cuál es tu look de cuarentena? ¿Sos de meterte el pelo, detenirte vos sola, sos de dejarte el pelo, detenís porque te dicen, o el peinado es así, peinarte con la mano? ¿Cómo es tu look de cuarentena? Mirá, mi look con el pelo siempre es igual, me lo arreglo yo. Voy dos veces al año a la peluquería, así que están sonadas las peluquerías conmigo. Por suerte no tengo muchas canas, así que no me tengo que estar tiñendo, por ahí me hago algunas mechitas para aclarar un poco el pelo, pero, bueno, tengo un look muy informal, me lo seco con el secador yo sola, me lo arreglo al pelo perfectamente. No, no es algo que me complica demasiado. Bueno, para que te sigas sin complicar, acá Isue te va a estar mandando shampoo, acondicionador, protector para el pelo para que tengas, va a estar mandando el clásico Roby también, el fijador Roby para que lo puedas disfrutar, o tu familia, es una familia numerosa, así que van a poder usarlo todo seguramente, y también tenés protector solar ya palpitando, estamos todavía en plena nieve, en pleno invierno, pero para ir palpitando lo que es el verano, acá tenés acá. Imagínate lo blanca que soy, me viene bárbaro el protector, me encanta. Bueno, y no sé si tenés hijos chicos, bueno, acá hay más productos, están todos, tenés un montón, tenés hijos chicos, o bueno, no tienen que ser chicos, porque acá Panaco te va a regalar también un micrófono karaoke, para que lo conectes al celu, al equipo y demás, se pongan a cantar en esta cuarentena también, y puedan disfrutar de lo lindo, bueno, acá Panaco te regala, gracias a Cristian Soria, gerente comercial también, para que puedas ahí disfrutar con la familia, un ratito de descanso viene bien, creo yo, ¿no? Sí, Cris, pero vengo todas las semanas al programa, porque está buenísimo, me llevo un montón de regalos, esto es un placer. Por eso que ya coordino con María Emilia, o con alguna de tus chicas, para que ya la semana que viene, se lo damos ahí, coordinamos, y ya la semana que viene, los tenés todos en tu casa, o en la fábrica, donde vos quisiste, así de rápido. Me lo mandan con el camión, con el camión, se lo dan al chofer y me lo trae. Perfecto, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué novedades tiene que esperamos de lácteos Luz Azul para los próximos meses? Bueno, en cuanto a productos, vamos a sacar un queso crema, queso crema y descremado, con nuestra marca, con marca Luz Azul, que hoy es uno de los productos que no tenemos en la línea, y bueno, y obviamente, estamos con un montón de aperturas, te conté que vamos a abrir en La Rioja, en Tucumán, Barrio Norte y Congreso, próximamente se viene San Juan, la provincia del vino, así que ahí tampoco falto a tomarme unos buenos vinos. Después seguimos por Chipoleti, nos vamos para el sur, en los primeros días de septiembre tenemos apertura en Chipoleti, y te cuento, Cris, que esto fue increíble, estamos hasta sorprendidos, tenemos casi 10 personas más, 10 interesados, que ya están buscando local en distintos puntos de Buenos Aires, así que bueno, yo creo que este año vamos a terminar alrededor de 50 locales en toda la cadena, y ya te digo, en un año tan difícil, no solo de la Argentina, sino del mundo, que una empresa pueda crecer, bueno, la verdad que estamos absolutamente sorprendidos. nosotros queremos que haya un luz azul en cada rincón de la Argentina, y estamos trabajando para eso, sabemos que tenemos una línea de productos muy rica, que tenemos muy buena relación precio-calidad, que el cliente valora mucho cómo tenemos nuestros locales, la estética, la limpieza, y sobre todo, obviamente, los precios y la calidad de toda la línea, no solo la línea de quesos de luz azul, sino tenemos una amplia variedad de fiambres, de pox, encurtidos de molanes, tenemos toda la línea completa de tapamanía, de panes, pastas, tapas de empanada, bueno, realmente van a encontrar en un lugar un montón de soluciones, súper convenientes los precios y una calidad excelente. Lo bueno que tenés, es como vos dijiste recién, no, precio-calidad, ¿verdad? Porque vos entras primero un lugar 100% higiénico, muy cuidado, muy lindo, muchos colores, muchos productos, muchas, te llama la atención la góndola, pero lo bueno es que también es el precio. Uno, a veces, yo siempre lo digo en esta palabra, es marquero y va a veces a lo fácil, a la marca conocida, a la marca que gasta millones en publicidad, que lo ves en todos lados, pero sin embargo, hay marcas como luz azul donde tenés ese precio y aparte tenés esa calidad que obviamente te distingue y bueno, te permite seguir expandiéndote, ¿no? Sí, sí, nosotros siempre destacamos eso, la gente, como vos decís, a veces cree que solamente esa mega marca, esa mega empresa puede llegar a tener una buena calidad y la verdad que estos últimos años las pymes hemos trabajado muchísimo en la calidad de nuestros productos, hoy creo que hay que ayudar a las pymes, hay que comprar productos de las pymes que son las que estamos generando trabajo, las que somos las que pagamos todos los impuestos, creo que sí, creo que la gente tiene que empezar a ver en este tipo de empresas como la nuestra una gran alternativa como venimos diciendo con la mejor relación precio-calidad. Última dos preguntas, ¿no? ¿Cómo convenciste? No, ¿cómo convenciste? No, ¿cómo le dijiste a la gente el mensaje que le diste a la gente para que diga que mirá, venite acá a Luz Azul que acá vas a encontrar un queso de muy buena calidad, una leche de muy buena calidad, una picada, una... ¿cuál fue la estrategia que hoy utilizó Luz Azul para que la gente empiece a llenar todo lo que son los locales de Luz Azul? Mirá, creo que principalmente lo que primero uno tiene que hacer es cumplir lo primero que tiene que hacer nosotros las pymes como que vendemos mucho más con el boca en boca, con la recomendación, la verdad que si bien comunicamos muy bien, estamos en las redes, tratamos de hacer publicidad en algunos programas de aire, en algunos programas estamos bastante en América, pero creo que realmente no se trata de convencer, sino que la gente se anima, prueba, esa misma gente después dice, che, fui a un local que la verdad que los precios están buenísimos, la calidad es genial y empieza a recomendar y se empieza a generar ese boca en boca que necesitamos para que la gente empiece a confiar en nosotros, cuando la gente el cliente empieza a confiar, el cliente se hace parte del proyecto, nos empieza a recomendar y creo que eso hoy es lo que está pasando en Lucas Azul, la gente confía, se siente bien atendida, se siente respetada, se siente que tiene un producto muy competitivo y empieza a recomendar al otro, y lo mismo pasa con las franquicias, vos sabés que el mejor vendedor de mis franquicias es el otro franquiciado, cuando alguien quiere poner una franquicia que se llama a uno que ya tiene un local y sin dudas esa es la mejor publicidad que podemos hacer. A ver, algo que me quedó que dijiste en el primer bloque, que fue, viste como somos los argentinos, que no nos quedamos, trabajamos, pensamos, activamos, a ver, hay muchas que, el IFE, si bien tiene sus precios contra, el IFE ha demostrado que hay muchos emprendedores que han aprovechado esos 10 mil pesos para crear, para pensar, para generar ideas, ¿verdad? ¿Qué consejo le das todavía a esa persona como management, como cabeza, como socia del Actio Luz Azul, ¿qué consejo le podemos dar a esa gente que todavía le está costando o que acaba de cerrar su barcito, su emprendimiento y tiene que empezar de cero? Yo te veo, ya sé, uno, ya sé, un consejo, ya sé, es el ímpetu que tenés vos, las ganas, la fuerza de dar, no te dejes golpear, pero ¿qué consejito le darías vos para esa persona que está esperando un empujoncito? Bueno, primero que no hay problema en caerse, sino lo importante es levantarse rápido, ¿sí? Poder reaccionar, yo creo que siempre hay una oportunidad, una revancha, creo que tenemos que poder ver que en cada crisis se puede ver esa ventanita de la oportunidad, aquel que tuvo que cerrar su negocio porque esto no aguanto más, bueno, vamos arriba a levantarse, a reinventarse y si una vez lo pudieron hacer, ¿por qué no la segunda vez? Creo que yo lo hice con mis empresas, yo primero estuve en la empresa familiar, después agarré esta empresa que estaba absolutamente desgastada, conocí el camino y te puedo asegurar que cuando conoces el camino lo haces mucho más rápido, que vas a un camino desconocido, aquel que tuvo un emprendimiento y que por esta situación tuvo que cerrar, indudablemente que lo vuelva a intentar, que se levante rápido, que se reinvente, que arme equipo, muy importante, que arme equipo de trabajo y que salga de vuelta a la cancha. Perfecto, a ver, agradecerte tu tiempo, sé que estás 24-7 todo el día trabajando, te agradezco el tiempo, es más, creo que ahora cortás y seguís todavía con tus tareas, pero antes de despedirte, ¿cómo te llevas con el café? Ah, me encanta el café. Bueno, mirá, Martín Cabrales, responsable de Café Cabrales, acá me deja capuchino, té, café de filtro, todos, Café Cabrales te deja también productos para que puedas disfrutar ahí en la oficina o en la familia, para que puedas disfrutarlo, así que nada, la idea de esto era hablar un poquito de tus azules, hablar de las novedades que tienen ustedes, conocerte un poquito a vos y que nuestros, a nuestros seguidores conozcan el ímpetu y las ganas que pones a la hora de la entrevista y a la hora del laburo también, así que gracias y bueno, estaremos en contacto seguramente y bueno, mil gracias por tu tiempo y que sigan los éxitos. Gracias Cris, un placer charlar con vos. Cuidate, gracias y bueno, la próxima semana seguimos con otro Econegocios. Gracias. Y se termina otro Econegocios, tercera temporada acá en el grupo Ecomedios 6 estuvo Gabriela Benac, responsable de Lácteos Luz Azul, un programa diferente, espero que te haya gustado y nosotros, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena que se sigue extendiendo, aunque cada vez está más flexible, pero bueno, seguimos cuidándonos, grabando el programa desde casa para cuidar, por supuesto, nuestros entrevistados, cuidarnos nosotros, cuidar a los operadores, pero bueno, haciendo la presentación desde el estudio, porque uno no puede dejar el primer amor que es el estudio de Ecomedios. Que tengas buena semana y nos encontramos en siete días con otro programa en Econegocios, tercera temporada en el grupo Ecomedios. Chau, chau.